Se acabaron los... Ya, 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 me saluda muy bonito. ¿Qué pasa con mucho gusto? Digo, pues ya vieron que me estaban, ¿eh? ¿Qué pasaste? Bueno, pasan de verdad. Aparte, les vemos que ya se les da la gana. Ya, ya, ya saben. Tienen perros de la cola, le digo, ya. Ahí tiene Sabana. Ahora, tira, tira, tira. ¿De acuerdo? ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Creo que no te dejan en todos lados grabar, ¿eh? ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cállala, Marín! ¡Arriba! 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 ¡Cállate! ¡Báquense! Oficial, mató a la jugada, el Oficial. Oficial, te da a mis jugadores un semillas porque te toques. Pulite rápido, gana. El gana, el gana. Va con el centro. Oficial, el gana. Oficial, el gana. El gana. El gana. El gana. Oficial. Oye, le está diciendo que hace un sitio así puede escuchar o no? Espíjate. ¡Ven! ¡Baja, Baja Jare! ¡Baja Jare! ¡Baja Jare! ¡Baja Jare! ¡Guau! 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 El señor ni siquiera sabe lo que es, va a quedar vales, disculpa. Espérame, espérame, vale, 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 vale. Vale, muy bien, bros. Venga más duro ti, venga más duro ti, que no permita tantas llarras. No, es aquí o es por abajo, es por el centro, ahí está. Sí, sí, sí. Igual no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio. Ahí está, ahí. Ahí te va, por el centro otra vez, por allá, por allá. Tranquila, no tienes rol. Ahí está ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Espérame, 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 espérame. Va para allá, va para allá. Sí, sí, sí. Esperencia. Ok. Venga, busca nada, voy a intentar. Ya, derecha, 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 baja, baja. ¡Sí! Ahí, espérame. Ahí, espérame. ¡Vamos, espérame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Venga, vaya, 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 vaya. Venga, vaya, vaya, vaya. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, 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 vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! ¡Corre! La que se quitó fue la suya. Sí, fue muy fácil. Ya tienes tu reel. ¡Blanco! ¡Blanco, blanco! ¡Blanco, hana! ¡Blanco, hana!, jajajajajaja ¡Blanco, hana! Player 2 ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya rompeó! ¡Corre, rompe, rompe! ¡Mamá, Madi! ¡Mamá, Madi! ¡Algo más! ¡No! Quedamos un segundo ¿Qué? ¡BRACTAIN! ¡BRACTAIN! No mames, vamos a llegar tarde Hey, verde, verde, verde Angie, Angie, fuego Angie, fuego Va a cruzar Bien, nada más me hizo por las estadísticas 10 minutos ¿Estás bien? ¿Estás atado? ¿Te sorprende algo más?